Hola amigos, aquí te lo contamos todos. Me encuentro con una amiga guapísima que yo la quiero mucho y se está entrenando en este momento. Hola mi querida Ruth Guevara ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, aquí haciendo un poquito de ejercicio para mantenerme en forma después de un fin de semana con deliciosa comida, trabajo y más. Mi Ruth Guevara, le hemos ponido sin maquillaje, pero es guapísima esta mujer maquillada o maquillada es guapísima. Bueno, sí, gracias por el mensajito. Claro que sí, tú sabes Ruth que yo te quiero mucho, ya me conociste desde chiquito y flaquita y todo y ya has visto mi cambio. Así es, pues el deporte es bueno para mantenerte realmente con mucha energía. Yo lo prefiero hacer en la mañana, pero bueno, como recién hoy llegué de viaje, pues aproveché para venir en la tarde a despejar la mente y entrenando full para bajar esos kilitos de más. Así tengo que conseguirme yo una mujer que ama el deporte, como llamo el deporte. Claro, eso es importante. Más cuando lo compartes con la persona que tú quieres pues se vuelve una rutina realmente espectacular. Claro, mi querida Ruth. Y coméntanos, ¿qué te encuentras haciendo en esos momentos? ¿Qué estás ejecutando? Bueno, un poquito de cardio que es lo primero para calentar y luego continúo con la rutina de las máquinas. Hoy voy a trabajar piernas y brazos para la flacidez y pues el día de mañana con otra rutina. Así mismo trabajaremos todos los días. Y bueno, dale una sugerencia a todas las chicas que son tus fans, tus seguidoras. ¿Cómo va? ¿Cómo Ruth se mantiene así? Bueno, te cuento que yo soy demasiado golosa. Yo tengo que comer lo que a mí me gusta siempre pero eso sí, cuando tengo que cuidarme lo hago pues haciendo ejercicio, nadando. Me encanta nadar también. Soy un poquito vaguita para tratar pero prefiero hacer el gimnasio que es lo que me da más energía y pues también depende de la alimentación mucho lo que tú comas que sea saludable y tomar bastante agua. Mi querida Ruth, mandarle un saludo para toda esa juventud que ve. Aquí te lo contamos todo. Bueno amigos, a todos ustedes que ven y sintonizan aquí te lo contamos todo. Les mando un beso grande a todos ustedes. Chao, yo me quedo entrenando con esta bellísima. ¡Suscríbete al canal!